Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín, listo. Hey, entre que entramos y venimos ya van como cuatro episodios, si ustedes no se enteran. Literalmente, como ya, un medio año de episodio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Makensi? ¿Dónde estás? Pan con queso, salud. ¿Dónde está? Por allá, por allá, por allá. Ah no, por allá. Uy, 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 ¿qué? Por lo menos 24 o 25, ¿no? Se quita la vista esto. Ah, sí, esto es un bioma oscuro. Ah, está en el bosque. Se podría decir el bosque encantado. El bosque negro. El bosque negro. Cuervo, cuervo, cuervo. Eh, hazte el mapa. Eh, tetas. El mapa. Camilo. Dime, Camilo. Hermoso, si quieres te digo. Oye, no, 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 no. Solo. Si, no debo el tema que los grupos. Aquí tienes. Ah, bueno, para que le den el uso. Hasta luego Hasta luego Bendiciones Necesitamos papeles Pero esta no es la puerta ¿Qué? ¿Y si le prende? Bendiciones a la familia Adiós Yo también la quiero tía Cuídense mucho Besito señora Besito Saludos a la familia Saludos a mi primo Juan Pablo Segundo Besito Juan Pablo ¿Qué logro? Dale la pluma Ah Ven Ven Toma Ahora hay que buscar caña de azúcar Y... Bueno a mi no me están dando los logros Yo creo que va a ser esa estupidez de lo del portal De lo del portal no seguro Dame, dame Si no comparte pantalla y muéstranos los logros a ver que te falta Eso no ¿Por qué quiero eso? Camilo Camilo ve a tu casa Camilo ve a tu casa le dice Va ¿Algún barrajón? Sí, sí, sí Espera, espérate Mackenzie Espera, quédate conmigo Que si no estos dos se van a perder Ah bueno, entonces busco juguitos Ya vuelvo Esperamos dos minutos Oye, cae el jugo Espera que te... Listo, aquí le mando el tp El bicho Como le... Como le es el tapetejón Bueno, ya estás Tengo el hierro, el escudo Y todo está bien En él, la mochila, coño Bueno, ya me quedo Sí, yo Bueno, vamos a la daña Ay, a la daña de tú Vale, voy para allá Dale, vamos a la daña Espérenme Espera, 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 espera La mouse Ten ¿Te acepto? Van Alguien se llevó Espera Mi mesa de grafteo Toma Me chupa tres pingos Dámela Gracias Pero dámela, dámela Gracias No pasa, a ver Dice que está cancelada Ah, deja Un minuto que me toca esperar Ven tú Voy a hablar con los dioses Y ten esa mierda Ten 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 Y ten ¿Por qué le ponen como cooldown a los tp? A los barrajón A los barrabaj Porque cargan mucho terreno No, pero qué hace Ah, tenemos una dungeon aquí al lado nueva Pero hay que hacer primero la de hielo Cuánto ran tiene Cuánto, no sé XD Voy a explorar Adiós ¿Qué hay que hacer primero la de hielo? Busca una de esas cuevas Pero que tenga un jetty con una coronita Ya se fue Creo que se fue ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama eso? ¿Le puedes pegar a esto? Ala, que le puedes pegar a eso ¿Qué? 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 ¿Qué manda? Es que tu cuerpo está aquí, Mackenzie Uy Su cuerpo está aquí Ataquee Jajaja Jajaja ¿Cómo se llama el parachute ese? Se llama Paracaídas o parachute Se hace con lana Cuero Y hilo ¿Qué pasó? ¿Con qué? Ah, vale Presioné muy tiempo Ese es el chip ¿Por qué está en lana? Eso es del extra, ¿no? ¿Qué es el castillo? No, pero Castillo no, Mackenzie Son unas cuevas Con unos jetty's adentro Muy caretones Celestes y blancos Como los que tenemos ahí Pero tiene que haber Una reina en el medio O sea, ¿cómo? Pero sacándole junto Yo soy celeste Ni que hubiese comido Tanto viagra, ¿no? Ah, no, man Mi senso Hay que matar De estos creepers, man Dan ¿Qué dan? Esto Atrás tuyo Dan esto Son los concursions, ¿no? Ajá Los Ah, las enderpearls Tú Sí, sí, sí Dan fragmentos Para el ender utility ¿Qué me decías? Lana Cuero ¿Y qué más? 3 de lana 2 de hilo Y un 1 de cuero Si tienes de sobra Me haces uno Más que nada Para los censores Luego te lo pago Ice dragon Summoning crystal Para sumoner dragones Un enderpearl Un zafiro Sangre de dragón Y se complica ¿Pero qué tiene que tener? ¿La cara de un monstruo O qué me da? ¿Cómo la cara de un monstruo? No, no Tenemos que matar a uno Cada uno de esos de hielo Para poder entrar a la dungeon De la señora Y matarla ¿Vas a la casa de alguien A matarlo? Qué culero Creo que acá hay uno A ver, voy a ver Si se spawneó aquí No Ya voy a ir buscando también Este es el bosque Que da Lightness Si no estoy mal Porque esta es la única zona de hielo Al parecer Solo hay 3 ¿Qué? Y esa torre A ver, ¿qué hay acá? Hola Chales Me siento mal Matando animalitos Está bueno Te sientes mal Albatros ¿Qué es un albatros? Un pájaro grande Acá dice que hay algo Tenemos un problema ¿Mi mochila? No, 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 toma Thank you Ah, ¿verdad? Ah, pero no estoy al lado A ver A ver A ver Abrete el mapa Que a ti no se te queda Congelado el PC Cuando lo abres Y ves esa opción Donde vamos Dale a la J Estoy yo Ah, voy para arriba Alguien esto Es que Mackenzie se fue Para el otro lado ¿Cómo se nota que puede volar? Creo que es para allá Sí, para allá Derecho Uy, lo abrí Esperen Esperen, chicos Quédense quietos ahí Que estoy yendo para allá ¿Y si es mejor no es el TP? Snedda no puede volver a hacer otro TP Ajá Uy, pero está El que no tiene para el chute Tírame mi mierda Está en la concha de la armada Me rebugí, loco ¿Sí? ¿Y en él? Ay, no Vale, ahí se Dice TP, ¿eh? No, no, no Vale, para allá derecho ¿Hacia allá? Nosotros no podemos hacer TP, Mackenzie ¿Cómo era que se podía volar? Ya me olvido Adiós Yo te quiero Es bella Un mundo Mágico Ideal Acá hay una cueva Vente la mouse Ahí está acá, ahí está acá Pelea, pelea ¿Cómo, hombre? Sí, ¿qué sos? Es hembra No, te digo a ti, huevón Ah Es increíble La cadena interna Que tiene este Este juego No sé que la actividad Este juego Pero algo me tira Que no te agarren Los machos Que te alzan, ¿eh? Ya me agarro Dios, ¿qué es ese castillo? Güey Me está poniendo finito, ¿eh? Espérenme Te tendría que morir por el fallo Ahí está Muy bien Ah, yo creo que yo no tengo ese logro Pásame el pelo, Mackenzie Dale el alfa, por Sí, yo creo que ya tengo el logro No lo tengo El pelo lo tenemos Ay, no No, no lo tengo Tengo esto Esta cosa está horrible Tengo este ¿What? Se activa Es muy aburrido De activar A ver Espera Me voy a fijar si lo tengo Espera, es el anterior, creo A ver A ver, me dio esto, Mackenzie A ver Déjame, miro ¿Qué te dio? No, es el Arctic Fur No, no Creo que A ver No, es el anterior Te estoy dando Tiene que ser el que dice alfa No No A mí no me dio ningún pelo No, a mí tampoco No, se ve que le dio Se llama así el logro Por matarla ¿A qué tenemos que matar? ¿Qué es la cosa? A la reina de hielo Ah, toma, toma Toma, toma A mí la reina de hielo Me la está mostrando Es acá Mackenzie ¿Qué? Hay otra linda Toma Tenga mi paciencia Estoy todo Prueba eso Eso Esto es lo que había dado Pero Dale click derecho Déjame miro Fuck No, eso no es No, eso no Pero Porque se entretenga La puta madre Mackenzie What? What? ¿Quién estás? No, no Mackenzie Espera que nos buguea Espera que nos bugueamos Wait Ah Me muero Espera que te muevo Estoy todo lagueado ¿Sabes? No Vale Voy a la otra parte del mapa Hay que buscar otro Sí, acá hay uno Voy yo Y diría que el parachutes Sería la mejor opción Eh, media Acá hay uno Pero ¿Qué? Mátala tú Así por lo menos Con que lo consiga uno Podemos para romper el castillo Y matar al jefe Y ya está Acá dice que Hay algo Acá hay alfa 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 Acá dice que hay alfa A ver Es que mira Hasta donde se va La cabrona Voy, voy Ay, man No me le puedo acercar XDS, man Normalmente te agarren Un pedachute Hablamos Man, quita buena Este bicho, eh Me encanta Que tan lejos se fueron Ojo que no te agarren Los machos Que tiene un combo feo Es que no tengo armadura Así que ¿Estoy viendo bien? Sí, está yendo bien Sí, es de ahí Hola ¿Te das, por favor? No sé que me muero Casi cuatro corazones Aquí estoy Aquí estoy Voy A ver que yo tengo botín Déjalo Pero no le peguen Espérense Cálmense 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 Que se lleve uno Que ya tenga uno La madre Lo mataron Listo, ya, ya Voy, voy, voy ¿Quién se lo llevó? No, tan golpe Voy, voy, voy No lo maten No lo maten Ah No mató Ya, bueno Pero ya Ya dio, mira ¿Tiene los dos? Alfa Yeti Fur Sí, pero tiene los dos Eh Alfa Yeti Fur Ahí se, ahí se boom Pero Ahí A lo que me refiero Es, tiene los dos Te dio las dos partes del logro O te dio una Eh, me dio una Alfa Yeti Fur Bueno, ahora hay que buscar otro Y alguien que tenga una ya Mira Ah, mira Pero tiene el Ah, vengan chicos Vengan Dáselo al damas Toma Mackenzie ¿Qué es eso? Ah En la casa había de eso Barbur mató Mackenzie agarra De hecho sí Ahí hay bastante No sale para armadura Pero yo Ya lo agarré Así que no hace falta Se lo dieron a Mackenzie Sí Lo tiene ella Vale No veo que tenga el logro Ella A ver Dale escape Progreso Twilight Sí, yo ya lo tengo ¿Cuál logro es? El Langer game Garments ¿Este en Nanius? ¿Dónde está? Sí, abajo donde dice Anda, aparece un charquito Ah, no, entonces yo sí lo tengo ya ¿Eh? Morado Entonces ya lo tenemos Ajá, todo el de ingreso Nos vamos Ahora sí Adiós Mackenzie Nos vamos a Ahora sí Dale el parachute Y vete a Donde está la reina de hielo ¿Pero cuál es? Debajo Debajo el todo ¿Cómo se llama el euro? Me parece el alfafur Ah, vale Ya, ya Ya lo tengo ¿Algo de hielo, no? Che, me encanta Cuando me veo con el La madre Ya consiguió El parachute Mierda A ver Mackenzie ¿Cómo se hace? Con hilo Uno de cuero Tres de lana Dos de hilo Y una de cuero No tengo cuero A ver Está baratísimo Para lo que hace Sinceramente es muy barato Para lo que hace Está baratísimo Bueno, ya casi llego al castillo Que feo que es No, yo le mandé TP Mackenzie Ella es buenita Lo malo es que Hay demasiados Pingüinos Ahora sí puedo romper Muy bien Muy bien Ahora sí La maos Ah, cuidado con este jefe que los congela si van de varios Ya entraron Bueno Es como mal construido Es que me parece Sí, ya entraron Esto es importante Eh, te rompé lo mío Toma, toma, toma Necesitas cuatro ¿Tengo cuatro para mi virginidad? Qué mierda Qué virginidad complicada Mackenzie ¿Eh? ¿Eh? Su puta madre Vale, este era el Ahí Vale, creo que este era el puzzle No, chicos Vengan aquí a este piso Ahora hay que hacer Un palcul Que no me acuerdo Como decía Estoy acá Esperándote Esperándote Si, para subir Este es Vente, mi amor No No La puta madre Vente Vamos, legrito Qué puta mierda La activaste Puta Minecraft ¿Te lo va con? Bueno, mira Ahí Afortunadamente Tenemos ya Super fácil Porque para estos saltos No Para ese salto Que hizo la moto Ay Pero no es más fácil A la vez romper el bloque No Uy, uy Se petó Se petó Se petó Se petó Mira donde se le petó No Mackenzie No me rompas ese bloque Ah, no Espera Uno Dos Si sabes que se me petó ¿Cómo te voy a romper el bloque? Mamá huevo A negar también No rompan bloque Ya No Yo voy a hacer esto Sin la mochila La verdad Está bueno Pero ya me trolea Este salto Trolea bastante Al chile Mira Lo tengo ¿Qué? Apúrate 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 Ya 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 Ay no Que boludo Es que no puede saltar Rompan ese bloque De ahí arriba Y para pegar los otros Vayan contra la pared Si no No se pasan de largo Ya Está como mal construida la angel ¿No? Mira Si estoy en cojones Sí ¿Qué hay aquí? Otro Un piso Interregado Hay que seguir subiendo Ah que había un cofre No había gran cosa la verdad Me llevó las plumas La flecha Y los palos Hay que repiñar de todo En esta vida Uy Con muchos repitos Sí Está un poquito mal construida Sí Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Eh cofre 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 Ya te llegó ¿No? Sí Ahí Eh lingote Ah Zoom Agarra el lingote Y yo me llevo la Esa cosa Ahí está ¿Y ahora cómo subimos? Así Con el corazón No No Está difícil ¿Cómo subimos? Se va a rebugiar Men Ese está hecho Para hacer esto Men Ya Ya lo hice ¡Eh! ¡Eh! ¡Este tiene centro! Mejor no lo rompo estos bloques Sí, tenía centro Pero no Ya lo hice Ya las escaleras Y quieren subir No, yo vení para el chute Adiós Ojo Ojo Mackenzie Que no te cubierta En una pared ¿Eh? Ya Ya subió Ya subió ¡Chimba de dañón! ¡Uf! ¡Uf! Pero este literalmente Está... ¡Chimba de empuje, Nether! ¿No? Está construido con el culo Literal Bueno Ya quisieras tú Construir con el culo La verdad sí Es muy alta ¿Te imaginas que tu logro Sea construir con el culo? ¿Te imaginas que te llamen Para un trabajo Por construir con el culo ¿Te imaginas que trabajes el negro Por construir con el culo? ¿Qué? Creo que si así me cueste Descargar el GT Que trabajes el negro Por construir con el culo ¿Te imaginas? Se me está... Se me está complicando mucho Yo... Para 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 Ya subí Estoy haciéndote unas escaleras Por acá hay un cuarto Acá hay un cuarto y acá hay otro Es muy negra Antes de matar al jefe voy a cambiar el episodio Así que nada chicos, un besazo, un saludo Hasta la próxima, chao